Luego te cuento el secreto. Creo que te puedo ayudar a que Gonzalo te deje en paz. Por favor, Amalia, dime de qué se trata. Es que tengo pruebas de que Gonzalo Montero es un asesino. ¿Me estás hablando en serio? ¿Estás segura de que tienes pruebas de que Gonzalo es un asesino? Sí, pero luego hablamos. De verdad, Amalia, es algo muy importante para mí. Te voy a contar cuando terminemos aquí. Está bien. Solo dime una cosa. El asesinato del que hablas es el asesinato del hermano de Diego. No, no sé nada sobre eso. Pero ahora que lo mencionas, no tengo la menor duda de que él también haya matado al hermano de Diego. Y Gladys, la santurrona de la familia Montero, estuvo engañando a todos en el rancho, haciéndoles creer que Alejandro era hijo de Gonzalo. No es posible tener tanta hipocresía. Pues sí, pero esa es la verdad. Y yo se lo dije a Alejandro, pero no me cree. Por eso le pido a usted que hable con él. Seguramente a usted sí le va a creer. ¿Por qué tienes tanto interés en que Alejandro sepa algo tan desagradable? Ten en cuenta que se trata de una verdad muy dolorosa para él. Pues sí, pero es la verdad. Y es la única manera de que Carolina y él puedan ser felices. Sabiendo que no son hermanos, ni primos, ni nada, serán dos seres enamorados que pueden ser felices si Alejandro se entera que Gonzalo no es su padre. Está ahí, Claudio. Mira la hora que es y Diego no ha llegado todavía. ¿Sabes qué, Germán? Yo estoy pensando que seguramente el tipo de Renato este le habría hecho algo. Vamos a buscarlo. Vale. Están contratados los dos como mis guardaespaldas. No se separen de mí un solo momento, a menos de que yo se los ordene. Sí, señor. Y ya saben, de que me tienen que cuidar principalmente es de Diego Ibarra. Ese desgraciado seguro va a volver en tres días. No se preocupe, señor. Nosotros nos encargaremos. Bien. Quiero que lo alejen de mí en cuanto aparezca. ¿Entendieron? Sí, señor. Sí, señor. Y si se les pasa la mano, no importa. Solo traten que sea dentro de mi casa para alegar allanamiento de morada y defensa propia. ¿Entonces qué, padrecito? ¿Me va a ayudar? Está bien, hijo. Está bien. Te prometo que voy a hablar con Alejandro. ¿Qué razón tiene el refrán que dice que caras vemos, corazones no sabemos? ¿Quién lo iba a pensar de la piadosísima Grace? Tienes que decirnos el secreto. Tienes que decirnos de qué se trata. ¿No? Don Gregorio siempre me dijo que guardara silencio. Es que tú no eres de la familia. No es posible que tú tengas derecho a quedarte aquí a vivir en el rancho y además a recibir una pensión de por vida. Yo no tengo la culpa. Tú tienes que respetar lo que dice don Gregorio. ¿No te das cuenta, Amalia? Mi papá estaba mal. No, no estaba bien de la cabeza cuando hizo el testamento. Bueno, no sé, Miguel. Yo voy a cumplir lo que dice el testamento. Les guste o no a los Montero. Menos mal que el viejo Gregorio no alcanzó a decir que mi Alex no es hijo de Gonzalo. Ya me encargaré de hacer un lado a la trepadora de Carolina. Ya se cree prima hermana de mi hijo. Dios mío, ¿cómo le hago para que Victoria no le diga a Carolina y Alejandro la verdad sobre la paternidad de mi hijo? ¿Qué le pasa, padre Cipriano? ¿Se siente usted mal? No, no, no. Es que esa noticia sobre Gladys me dejó sin habla. Hasta el hambre me quitó. Caramba, qué lástima. Yo pensaba invitarlo a comer. No. De verdad. Dios mío, padre. Germán y Claudio me están esperando y se me olvidó. Ojalá que no se les haya ocurrido irme a buscar a casa de Renato. Gracias por todo, padre. Chao. Ay, señor. Esto es un mundo de locos. ¿Para dónde van? ¿Quiénes son? Estamos a Diego Ibarra. Bien, señor. Nosotros somos amigos de Diego y vinimos a buscarlo por una cuestión personal. Vaya, vaya, vaya. Así que ustedes son los amigos del famoso Diego Ibarra. Pues sí, fíjese. ¿Tienen algún problema? Sí, hay un problema. Resulta que Diego Ibarra es el enemigo número uno de mi jefe, el señor Renato. señores, vamos a continuar viendo el testamento. ¿O podemos interrumpirlo definitivamente? Ya estamos terminando este casete. ¿No tienen curiosidad por saber quién es el heredero? En cuanto a ti, Patricio, acepto que llegué a apreciarte como si fueras mi nieto, pero al final, cuando estuve enfermo, descubrí hasta dónde llega tu ambición y también tu orgullo. Así que, ya que no eres un montero, no te dejo nada. Pero puedes seguir trabajando en las empresas montero con un sueldo digno. A ver cuánto aguanta tu orgullo estando bajo las órdenes de otro. No eres mi albacea como yo había especificado en mi testamento anterior. Qué tristeza que Patricio sea tan ambicioso. Eso no es justo. ¡Eso no es justo! ¿Cómo pudo hacerme eso? ¡No! Ya, 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 tranquilízate, Patricio. El abuelo me prometió que yo iba a ser albacea, Miguel. ¡Eso no es justo! ¡No haces esto que no sirve de nada! Ya, tranquilo. ¿Cómo me pudo traicionar así? ¡No me pudo creer! ¡Shh! ¡Hijo roñoso! Tranquilízate, tranquilízate ya, por favor, Patricio. Todo esto no sirve de nada. ¡Ay, por favor, cállate, Miguel! Mira quién habla. ¡Shh! Estamos metidos en un problema y tenemos que pensar qué hacer. Tenemos que hacer algo ya, pronto. ¡Shh! Tienes razón. ¡Hijo desgraciado! ¡Hijo, pú, 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 pú! ¡Hijo alas en pudro en el infierno! ¡Estúpido! ¿Ya te tranquilizaste, Patricio? ¿Y tú, Miguel, que tenías la esperanza de que Patricio te ayudara a conseguir parte de mi herencia, ¿te das cuenta de lo estúpido que has sido? Siempre supe que ustedes dos y Macario tramaban algo para quedarse con mi herencia. Lástima que no estén a la altura. Escúcheme bien. Lo único que queremos es hablar con Diego Ibarra. No nos interesa para nada ni hablar ni ver a Renato. Ya te dije que aquí no está. Así que búscalo donde esté y aparte le dice... ¡Hey! ¡Estás mintiendo! Nosotros dos sabemos que Diego vino a ver a Renato y nos dijo que nos iba a encontrar aquí cerca cuando terminara de hablar con él. Diego nunca llegó. O sea que debe estar con Renato, ¿no? Si no nos dejas ver a Diego, te vas a arrepentir. Ya te dije que aquí no está. ¿Y sabes qué? Me estás cansando. ¡Así que lárguense! ¡No de aquí no se alarga nadie hasta que Diego Ibarra no salga! ¡Ah, no! Ya que le robé el dinero a la gata con botas debo estar protegido porque por lo que veo ella no está tan sola como parecía. ¿Y tú crees que ella mandó a Diego? Por supuesto que lo mandó. Y a ver, piensen, piensen, usen esa neurona a ver si sus cabezas le da. Tenemos que encontrar la forma de deshacernos de esa maldita y también de su amante Diego. O nos dejes entrar o de cualquier manera nos vamos a meter. Por aquí no pasa nadie porque por eso me pagan. ¿Así? Sí. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡No le vas a pegar! ¡Eh, hey! Señores, ¿por qué tanta violencia? Como verán, estoy bastante bien protegido. Así que díganle a Diego que no me moleste o no respondo. ¡Suéltame! ¡Suéltalo! Hay él que va a responder si Diego iba a arrestar o no. Es usted, Renato. Estuvo. Pero ya se fue. Y como verán, aquí mis amigos están para protegerme y procurar que nadie me haga daño. ¿Vos compártame? Vámonos. Lo que más coraje me da es que ningún golpe le alcancé a dar al imbécil ese. ¿Tú crees que sea cierto que Diego no está? No sé, Germán. El tipo sonaba muy serio y no creo que esté mintiendo. A Diego no sé ni a quién le voy a creer. Perdón, muchachos. Se me fue el avión. ¿Qué te pasó? Diego, gracias por preocuparte. ¿Qué te pasa, güey? Tú, Macario, mi fiel capataz, trabajador, pero ambicioso. Te equivocaste al ponerte de parte de Patricio y Miguel y por eso perdiste la compensación monetaria que yo pensaba dejarte. Con ese dinero podrías haberte liberado de ser un capataz y empezar tu propio ranchito. Pero ahora no te queda de otro que seguir de capataz en el rancho. Y además quiero que confieses a Alejandro el plan que urdiste para separarlo de Carolina. de todos modos no puedo casarme con ella, abuelo. Sí, Alejandro. Carolina es inocente y te ama de verdad. Es cierto que en un principio yo le pedí a Macario que hiciera algo para separarte de ella, pero al final me hiciste ver las cosas a tu modo. Eres tan necio como yo. y sé que jamás te vas a rendir por eso por esta única vez soy yo el que se rinde y te dejo libre para que te cases con Carolina como tú quieres. Pobre Carolina. ¿Entonces mi papá nunca supo que Carolina es mi hija? En cuanto a ti, Carolina, espero que seas digna de mi nieto. Lo único que te reprocho es tu parentesco con Victoria. Te odio, Victoria, te odio. Y sin embargo, te admiro. Pero deseo que te pudras en el infierno donde nos veremos el día que te mueras. Cerdo infeliz, fuiste tú el que desgració mi vida. Bueno, ya, perdónenme, caramba, fue un olvido. No me acordé que me estaban esperando y me fui a ver al padre Cipriano, pues. No manches, Diego, si te pasaste, nos diste un buen susto. Pensábamos que te tenían ahí encerrado en el departamento de Renato y te estaban haciendo algo malo. Diego, te tienes que cuidar porque Renato tiene dos cuerdespaldas que estoy seguro que no son solamente para protegerlo, sino para eliminar a sus enemigos. Bueno, pues ya viste lo que don Gregorio tenía que decirte, ¿no? Es que ya te puedes ir largando de aquí. Es exactamente lo que pensaba hacer. No quiero permanecer en este nido de víboras ni un minuto más. Un momento, un momento, un momento, Victoria. tú no te puedes ir. Cuando acabe el testamento, hay una última voluntad de don Gregorio. Tienes que estar presente. Y finalmente, llegó la hora de anunciarles quién es mi heredero. Supongo que ya lo habrán deducido, ¿no? sí. Es Alejandro, mi nieto legítimo. Tú, Alejandro, te quedas con todo. Sé que no vas a tirar por la borda todo el trabajo que yo he hecho durante años, pero por si acaso Carolina resulta ser digna hija de Victoria y quieres sacarte dinero o vengarse de mí a través de ti, te prohíbo que des a Carolina más dinero del que necesite para vivir bien a tu lado. No puedes darle firme en ninguna chequera, ni darle acciones, ni nada. Nada. Y para vigilar que se cumpla mi voluntad, dejo a mi querido amigo y enemigo a la vez, Salvador, como albacea de este testamento. Maldita sea. Finalmente, el viejo se salió con la suya. Mira, Miguel, cállate. De cualquier manera, vamos a eliminar a Alejandro del medio. Mi padre fue muy injusto conmigo, pero bueno, por lo menos reconoció los méritos de Alejandro. Yo no siempre voy a tener que pagar los dos. Un momento, un momento, tenemos que seguir. Ya falta poco para terminar este cassette, así que veremos el que sigue. ¿Qué? Otro. Sí, yo no tenía la que ir. Adiós a todos. sé que me encontraré con la mayoría de ustedes en el infierno algún día. El tiempo no perdona y todos van a morir. Solo espero que sea cuando Dios lo ordene y no antes de tiempo. Alejandro, desde hoy cuídate mucho. Lo más probable es que haya más de un miembro de nuestra familia que a partir de hoy quiera asesinarte. con guardaespaldas o sin ellos. Voy a obligar a Renato a que le devuelva cada centavo que le quitó a Victoria. ¿Por las buenas o por las malas? Es que digo, no te puedes poner al tú por tú con Renato ahora. No te preocupes, Germán, que no pienso intervenir directamente. Lo que voy a hacer es que le voy a pedir a la policía que investigue el fraude que cometió Renato. Si hay algo que me di cuenta cuando visité al francesito ese es que le tiene pavor a la policía. Así que aquí están los datos de Renato Toulouse. Todo lo relacionado con sus fraudes en París y sus últimos movimientos en este país. Me hace que vamos a tener que hacer una visita al chulo. Bueno, ya conocen a los amigos de Diego Ibarra. Sí, señor. Pues ya saben, no quiero que esos dos tipejos se me acerquen y menos el patrón de ellos, Diego Ibarra. Entendido. No se preocupe. Bueno, esos puestos a trabajar. Tus guardaespaldas te pueden defender de Diego y sus amigos. Pero, ¿qué vas a hacer si Diego o Victoria te mandan a la policía? y no puede ser que Alejandro sea el heredero. ¿Y por qué no? Todos sabíamos que era lo más probable. De cualquier manera, Gonzalo, me parece una verdadera injusticia lo que se está cometiendo con Miguel. No seas hipócrita, Patricio. A ti lo que te duele es que mi padre no te haya nombrado albacea. Pues sí, la verdad, no te voy a decir que estoy contento de que el abuelo no me haya cumplido lo que me prometió, pero en estos momentos estoy siendo objetivo. Ah, ¿qué tal? Y yo abogo por el pobre de Miguel. Mentiroso. Todos sabemos que eres un ambicioso. Mi padre te lo dijo en su testamento. Mira, a Patricio le puedes decir lo que se te pegue la gana, pero a mí no. Y yo voy a impugnar ese maldito testamento. Pero ya cállense todos, ¿sí? Cállense, silencio. Tengo algo que anunciarles. Yo me voy a quedar con la herencia de mi abuelo y la voy a dividir en cuatro partes. Una parte será para cada una de mis tías y la otra para mi papá. Y que cada quien haga lo que quiera con su parte. ¿Estamos? ¿No han visto Victoria? No, ella se fue al rancho de los Montero. ¿Y qué caramba se fue a hacer allá? Ay, patrón, es que parece que el viejo ese quería que ella estuviera allí cuando presentaran el testamento. Eso debe ser una trampa de Gonzalo. Ese desgraciado le va a hacer daño. No puedes hacer una locura así. ¿Por qué le va a hacer una parte a cada una de tus tías? Déjalo, Gonzalo. Alejandro simplemente está siendo justo. ¡Tú cállate! No estoy hablando contigo. Mira, Alejandro, no se vale que nada más la repartas entre cuatro. Por favor, entiéndelo. Yo también soy hijo de Gregorio, caray, me debería de tocar una parte a mí. Además, soy un Montero también. ¡Pero ya! ¡Cállese, cállese! ¿Qué les pasa? Estoy decidido a hacer lo que les dije. Antes que usted disponga de esa herencia, ¿es necesario que vea el otro cassette? ¿Qué? ¿El otro cassette? ¿Qué otro cassette? ¿Qué otro cassette? ¿Qué otro cassette? Vamos, veamos qué tiene que decir el abuelo entonces. Ay, ya no aguanto más. Si se siguen demorando, me voy a largar de aquí. Por favor, don Chema, ponga el video. Vamos a terminar con esto de una buena vez. Permiso. Otro cassette. No, ya. Pues, señor, muy justo lo que te hagas. Muy justo. ¿Qué te... Bueno. ¿Qué querés que te... 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 Bueno, lo que tengo que decirles ahora es algo que ni yo mismo lo esperaba. Algo que cambia las cosas del testamento que grabé y que seguramente vieron ustedes hace un momento. Las disposiciones tomadas en mi testamento anterior quedan como están, excepto para Alejandro, Carolina, Gladys y Gonzalo. ¿Qué último maldad habrá dejado especificada al viejo? No lo sé, pero afecta a Carolina, así que hay que huir. Y tú, Florencia, te prometí decirte quién es tu hija. Esa bebé que dejaste en manos de Luisa Domínguez y que la muy maldita te robó. Sí, tu hija es Carolina, la hija de Victoria, porque Victoria es Luisa Domínguez. Tú, Carolina, eres una Montero y es mi voluntad que seas tú y no Alejandro, mi heredera universal. Carolina, ¿la heredera? Es que mi padre se volvió loco. ¿Qué clase de broma es esta? Esto no puede ser. Esa empleadilla, la heredera. ¿Cómo podemos saber que Carolina es realmente hija de Florencia? Claro, ¿puede ser una impostora? Por supuesto que no es una impostora. Carolina es mi hija. No, 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 no puede ser. Don Gregorio se volvió loco. Pero ella también es una bastarda como yo. ¿Por qué ella sí y yo no? ¿Por qué? Me conviene. Es la hija de mi madrastra. Maldito viejo. Nos jugó Chueco a todos. Todos se preguntarán por qué Carolina y no Alejandro. Porque ese Alejandro siempre fue el mejor de mis nietos, el consentido. Ahora lo dejo sin nada. La razón es muy sencilla. Alejandro no es un montero. Maldita seas, Clavis. Qué bien nos engañaste a todos. Zorra. Mujerzuela. Eres peor que una cualquiera. Sí, Gonzalo, como lo oyes. Alejandro no es tu hijo. Es hijo de Renato. El tío de Isabela. ¿Y qué? Eso no puede ser cierto. Ya, papá. Ya. Claro que no es cierto. Son puras mentiras. Te lo dije, mi hijito. Alguien me quiere perjudicar. Editaron el testamento. Tu abuelo nunca diría eso de mí. Nadie puede creer. Un falso testimonio como ese es una porquería. Eso no es cierto. Dime la verdad, desgraciada. O te juro que te la saco a patadas. Ya. Cálmate. Ya. Ya. Tóna. No me hagas. No me hagas. No me hagas. Cálmate. No me hagas. Estúpida. Estúpida. Tú. Te vas a burlar de mí. Ya. Por favor. Esta zorra me tiene que decir la verdad. No hagas una locura, ¿sí? Por favor. ¿Qué no escuchaste lo que dijo tu abuelo? Me has estado engañando toda la vida. No, no es cierto. Gonzalo, editaron el video. Son puras mentiras. Me quieren hacer daño. Tengo enemigos en esta familia que me quieren destruir. Mamá, quiero la verdad. Necesito saber la verdad. ¿Qué verdad, hijito? Ay, ya no te hagas, mamá, por favor. Si soy o no soy hijo de Gonzalo. Dímelo ya, ¿sí? No, pero ¿por qué, caramba, no me avisaron que Victoria se fue al rancho Montero? A estas horas ya le pudo haber pasado algo. Ay, por favor, Diego, cálmate. No sabes lo que dices. Claro que sé lo que digo, tía. ¿Qué no conoces a los Montero? Son unas víboras. Es que tienes que tranquilizarte, muchacho. Además, Victoria no fue sola. Iba con Amalia y con Carolina. Vaya, Consuelo. Ese desgraciado de Gonzalo es capaz de hacerle cualquier cosa a las tres. Esta mañana Diego Ibarra me dijo que yo no era hijo de mi papá. Dime, mamá. Dime que eso no es cierto, por favor. ¿Diego? Sí, mamá, Diego Ibarra. No te me desvíes del tema y dime lo que necesito saber, ¿sí? Es verdad lo que dice don Gregorio en su testamento, Alejandro. Lamento mucho causarte este dolor, pero tú no eres hijo de Gonzalo, sino de Renato. ¿Qué? ¿De Renato? ¡Tú cállate, desgraciada! Mentirosa, infeliz, ¿por qué te tienes que meter en esto? No es asunto tuyo. Sí, es asunto mío. O más bien, es asunto de Florencia. Porque el que Alejandro sea o no hijo de Gonzalo significa la felicidad de Carolina y la de él mismo, porque ellos no son hermanos, ni siquiera son primos hermanos. ¡Dio, cállate! A ver, niñita, muévete, busca tus cosas, empuélvate la nariz, peínate, haz lo que quieras, porque vamos a ir a ver a Alejandro. Urge arreglar la bota. ¿Y qué si de plano Alejandro no se quiere casar conmigo, Renato? No digas nada. Solo haz lo que yo te ordene. ¿De acuerdo? Yo me voy a encargar de todo. Órale, vete. ¿Ale, ale? ¡Ale, rápido! ¡Ale, ale, muévete! ¡Ay! Oye, Renato, ¿tú no crees que vas a ser inoportuno en el reto Montero? ¿Ah, sí? ¿Inoportuno por qué? Es que toda la familia Montero hoy se va a reunir para ver lo del testamento de don Gregorio y todas esas cosas. Justamente por eso quiero estar allá ahora. Es un buen pretexto para ver si Alejandro de verdad es el heredero. ¡Ay! ¿Quién lo dijera? Mi único hijo millonario. Pero eso de que es tu hijo no lo puede saber nadie. Si no, Alex perdería todo. No exactamente, mi querida Crista. Porque el siguiente paso de mi plan es precisamente ese. Que Alejandro sepa que yo soy su verdadero padre. Mamá, quiero la verdad. Y ahora mismo. Mijito, yo ya te había advertido que me iban a poner una trampa. Yo lo presentía. Yo sabía que detrás de tanto misterio en ese maldito testamento alguien se proponía darme una apuñalada por la espalda. ¡Mira, ya basta de historias, mamá! ¿No entiendes que me urge saber si soy o no soy hijo de Gonzalo? Todo lo demás me tienes sin cuidado. ¡Respóndeme, dime! Claro que eres el hijo de Gonzalo. Sí, él es mi esposo ante Dios y ante los hombres, te lo juro. Más te vale que estés diciendo la verdad. Porque te juro que te mato. Vamos, Gladys. ¿Por qué no dejas de mentir de una buena vez? Y di la verdad. Dile a Alejandro que él es en realidad el hijo de Renato. ¡No, no, no! ¡Ya, ya, ya! Un momento, un momento, un momento. Aquí, eh, alto, alto. Escuchen bien, escuchen con atención. Si Alejandro no es hijo de Gonzalo, entonces no es un montero. Y no tiene ningún derecho a manejar ni recibir la fortuna de mi padre. Es que la herencia no se la dejó a Alejandro, sino a Carolina. ¡Es lo mismo! ¡Es lo mismo! Si ella se le va a quedar, la va a acabar manejando el señor. Y eso no se vale. Eso es un truco asqueroso y muy sucio de mi padre. ¿Y qué ganas con decirle a los Montero que Alejandro es tu hijo? Bueno, no todos tienen que saberlo, solo Alejandro. Porque tú crees es que él se arriesgaría a perder la herencia si yo le digo que voy a hacer pública la verdad. No lo puedo creer, Renato. Vas a chantajear a tu propio hijo. ¿Y por qué no? Es cierto. Esto es una trampa de don Gregorio para que Alejandro, que no es un montero, se quede con la herencia. Sí, sí, es una trampa asquerosa. Hay que impugnar el testamento. Sí, hay que impugnarlo. Alejandro no es un extraño. Él sí es hijo de Gonzalo, que es más montero que tú, que eres un infeliz bastardo. Más te vale que estés diciendo la verdad, Gladys. No tienes idea cómo te vas a arrepentir. Mamá, ¿estás segura de que Alejandro no es hijo de Gonzalo? Completamente segura, mi amor. Por eso nunca me opuse a que tú te hicieras novia de él. Ya basta, ya, por favor. A mí nunca me ha interesado la mugrosa herencia. Por mí que se peleen como perros por ella. A mí lo único que me interesa en este momento es saber si Gonzalo es o no es mi padre, mamá. Mamá, por favor, dímelo. Contéstame. Habla. Degenerada. Dí la verdad. Señoras. Señores. Por favor. Terminen de ver la grabación de don Gregorio. Ahí está la respuesta a todas sus preguntas. ¿Estás loco, Diego? ¿Cómo te vas a ir solo al rancho de los Montero? No tengo tiempo de esperar ni a Claudio ni a Germán, tía. Se fueron al río y quién sabe cuánto se van a tardar en regresar. Además, no te olvides de algo. Yo sigo estando casado con Lucrecia. Y siendo así, puedo entrar y salir del rancho Montero cuando se me dé la gana. Ay, Dios mío, solo esto nos faltaba. Que le pase algo malo a Diego. Ay, cálmese, señora Flora. El patrón no va a estar solo allá. Seguro que al menos ese del mirito va a estar en el rancho de los Monteros. El heroico del Miro. Valiente ayuda para mi sobrino. Chintrales, ahora sí que se armó pero la gorda allá afuera, ¿verdad, Chito? Ay, cállate del miedo, que no nos dejas de escuchar. ¿Qué? ¿Tú qué? A mí no me callen. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ahora ya no tengo ni derecho de hacer mis propios comentarios míos o qué? ¿Qué te escuchaste, hijo? ¿Qué? Pues, ¿qué es lo que quieres escuchar si ni se entiende nada? Nomás hay puro gritadea y se trae un zafarrancho. Cualquiera diría que se están matando. Ya no, que no siga esta farsa del testamento. Les juro que está alterado. Alguien lo cambió para perjudicarme. De veras, o sea, mi suegro nunca hubiera inventado una mentira tan infame como esa. Pues, yo sí quiero ver lo que falta del testamento, mamá. Ay, ¿para qué, mijito? ¿Para qué? Te estoy diciendo que es falso. Porque tal vez en él encuentre la respuesta a todas mis preguntas. ¿Cómo dice don Chema? Es verdad lo que dice don Gregorio Alejandro. Créelo, tú eres hijo de Renato. Ramera miserable. ¿Cómo fuiste capaz de hacerme algo así? Vaya, vaya, con la santurrona persinada. El secreto que nos ocultó a todos. Esta es nuestra oportunidad, Patricio. Tenemos que impugnar el testamento. No nos será nada fácil, pero lo haremos. Señores, dejen ya de discutir. Creo que ya es hora de acabar de ver el testamento. Como ya les dije y les repito, creo que ahí está la respuesta a todas sus preguntas. ¿Sí? Gracias. ¿qué haces de estúpido en mi casa? Diego es mi marido y tiene derechos para aquí. Tranquilo, Gonzalito. Vengo en son de paz. Solo quería asegurarme que no le fueras a hacer daño a Victoria porque conociéndote... ay, niñita. Ya quita esa cara de limón agrio, ¿sí? Niña tonta. Que bastante se te nota la barriga. ¿No te das cuenta que Alejandro puede sospechar? ¿Por qué no mejor sonríes para que te vean los ojos? ¿Eh? Mientras yo voy a ver a Alejandro, quiero que ustedes dos, Martín y Crista, aprovechen su tiempo. Tú, Crista, empieza a enseñarle a Martín a las artes amatorias porque muy pronto le voy a pagar a ella tal como le prometí. Diego, le suplico que se vaya. Este no es el momento oportuno para hablar los problemas personales. Está bien, don Chema. Yo solamente venía a ver a Victoria. A Luisa no le va a pasar absolutamente nada. Victoria, como usted le dice, yo me encargaré y la cuidaré a ella. Un momento, Diego. Tú no te puedes ir. Quiero que me expliques lo que me dijiste esta mañana, que Gonzalo no era mi papá. ¿De veras, Edelmiro? Tu patrón también está ahí adentro con el relajo del testamento. ¿A poco de veras el viejito ese petateado le dejó algo a mi patroncito, don Diego? Pues si le dejó algo serán puros problemas. Imagínate haberle dejado a don Gregorio sin quererlo a la señora Lucrecia. ya tiene el patrón del dormido bastantes problemas. ¿Qué te pasa a ti? ¿Y cuál el dormido? ¿Soy Edelmiro? ¿Es tu santucho este? Ya, 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 ya. Ya. Ay, Alejandro, disculpa sinceramente mi impulsividad de la mañana, pero creo que aquí tu madre es la persona más indicada para hablarte de tu origen. me están calumniando, hijos. Son muy injustos conmigo. No les hagas caso. Te ruego que me escuches. Yo te lo advertí. Te dije que iban a hacer algo en mi contra. Señores, ya les dije que en el testamento está la respuesta a todas sus inquietudes. Escuchen, por favor. Diego, te pido, por favor, que te marches. Sí. Vete, Diego, que ahorita te alcanzo. Yo también quiero irme de aquí. Pero si me voy, no vamos a poder terminar de ver lo que falta del testamento. Y ahí está la clave para la felicidad de Carolina. Sí, Diego. Es importante que se sepa toda la verdad. Y el testamento no se va a terminar de ver hasta que tú te hayas ido. Está bien. Los dejo con su amena reunión. Con permiso. Ay, qué bueno que llegaron, muchachos. Los estaba esperando. ¿Qué pasó, tía? Es que Diego se enojó porque Victoria se fue al rancho de los Monteros. ¿Victoria? ¿Al rancho vecino a qué? Pues no sé, la mandaron llamar por algo del testamento de don Gregorio o algo así. ¿Y dónde está Diego? También se fue al rancho Montero. Y solo. ¿Qué hubo? Ay, hijo, ¿cómo te fue? Todo bien, todo bien. ¿Cómo te fue con sus vaciados? Todo tranquilo, todo tranquilo. Oye, ¿y cómo va el testamento? Bueno, ya está saliendo toda la verdad a flote. Así que ahora finalmente Carolina va a poder ser feliz con Alejandro. Lo único que me preocupa es que le va a hacer Gonzalo a Gladys. Prenda la cinta, Dauchema, antes de que se sigan peleando. Ven, siéntate. No, mi vida. Quiero escucharlo de pie. Estoy muy nervioso. Sí, Gonzalo, como lo oyes. Alejandro no es tu hijo. Sin embargo, tú, Alejandro, no tienes la culpa. Y no puedo evitar admirarte por tu forma de ser. Así que cásate con Carolina y maneja toda su herencia. Esto es una vil trampa de don Gregorio. ¿Sí? Ay, papá, maldito seas, los huás de chueco. A ver, a ver, tenemos que acabar con este absurdo. Si Alejandro no es un montero, ¿cómo es posible que el abuelo le permita manejar la herencia aunque se la haya dejado a Carolina? Eso es lo que yo digo. Eso es lo que yo digo. Miren, mejor que me la deje a mí. A mí que yo sí llevo sangre, Montero. Carolina, Carolina, mi hija, sí tiene sangre, Montero. Así que no hay absolutamente nada que impugnar. Alejandro simplemente va a manejar sus bienes. Pero ya cállese todo, ¿sí? Quiero escuchar el testamento hasta el final. Tú seguirás a la cabeza de todo con la única diferencia de que todo será de Carolina hasta que te dé un hijo. Y mi herencia sea para mi bisnieto. Y para eso Salvador estará vigilándolos a los dos. No lo puedo creer. ¿sí? Mi padre se volvió loco antes de morir. ¡Maldito don Gregorio! Da lo mismo. De verdad, da exactamente lo mismo que sea Carolina o Alejandro. De igual manera, este animal que mi Montero se va a quedar con toda la fortuna. Increíble, ¿eh? Increíble que el abuelo la haya dejado toda la fortuna a una... una mujer. Vaya problema en el que me he metido. Ahora Carolina es la heredera y me odia. A mí no me interesa la herencia, Alex. No lo sé, Luis. ¡Cállese todos! ¡Vamos a seguir con el testamento! A ti, Gonzalo. Te exijo que te divorcies de Gladys. Lo cual no te costará ningún trabajo. Hazle una prueba de ADN a Alejandro para que compruebes que no es tu hijo y tengas manera de demostrar legalmente que la ramera de tu esposa te fue infiel, que nos engañó a todos, haciéndonos creer que Alejandro era un montero. Y demostrada su infidelidad, échala a la calle. No le dejo absolutamente nada. que Gladys se pudre en la calle sin un solo centavo. Nos vemos en el infierno, Gladys. Gracias, tía Flow. Gracias, mi tita. Oye, Diego, entonces, en serio, Alejandro no es montero, montero. no. Ya decía yo porque me parecía muy buena persona para ser de esa familia. Qué tal la tal Gladys. Y eso que se hacía tan santurrona y recatada. Sí, tía, es muy triste, pero cada vez la gente se refugia más en la futbolidad y en meras apariencias. Pero ni hablar, se le cayó el teatrito. Ahora Carolina y Alejandro finalmente van a poder ser felices. ¡Ustedes no me pueden echar a la calle! Pero por supuesto que te puedo echar a la calle y a patadas desgracianas. Que no entienden, es mentira todo eso que vieron. Está editado ese maldito testamento, es falso. Don Gregorio nunca pensó mal de mí, nunca me hubiera calumniado de esa manera. Desvergonzada, ramera sucia. ¡Ya! Esto ya acabó, Amalia, así que me voy. Pero tú y yo necesitamos hablar luego, ¿bien? Sí, no te preocupes, yo te busco el rato. Vamos. Adán. Hacernos una prueba de ADN, ahora mismo, Carolina. Sí. Vamos a comprobar la verdad. ¿Es usted un desgraciado infeliz? Le dije claramente que tenía que quemar ese maldito testamento. Le informo que ya arruinó mi matrimonio y mi vida. Pero ni crea que esto se va a quedar así. Le voy a decir a su mujer que usted y yo nos acostamos. yo creo que ya no es necesario que nos hagamos una prueba de ADN. Te odio, mamá. Te odio con toda mi alma. Ramera, sucia, lo único que tenía en mi vida, lo único que amaba era mi hijo y no es mi hijo. Ni siquiera lleva mi sangre. ¡Cállate! ¡Cállate! Esto es culpa tuya. Ramera miserable, te juro, esto lo vas a pagar muy caro. hijito, hijito, por favor, perdóname. Mi amor, yo reconozco que no soy perfecta en mi vida, pero yo te quiero, te amo. Yo soy tu madre, no, soy tu madre. No, 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 a ti Gonzalo, te exijo que te divorcieste Gladys, lo cual no te costará ningún trabajo. Hazle una prueba de ADN a Alejandro para que compruebes que no es tu hijo y tengas manera de demostrar legalmente que la ramera de tu esposa te fue infiel, que nos engañó a todos, haciéndonos creer que Alejandro era un montero. no vales nada, no vales nada, Gonzalo. Es tu único amor, tu hijo, no es tu hijo. Ya no tienes nada.